Inició de manera oficial la nueva ronda de negociaciones para encontrar una salida política al conflicto armado en Siria, que está por cumplir su quinto año. Staffan Demistura, enviado especial de Naciones Unidas para Siria, explicó que las delegaciones que participan en las negociaciones llegarán en los siguientes días a Ginebra. Las pláticas tendrán lugar del 14 al 24 de marzo. Demistura subrayó que los grupos de trabajo de la ONU para ayuda humanitaria, así como del cese de hostilidades, continúan sus operaciones en el terreno sirio, al igual que los trabajos de negociación. El próximo viernes 11 de marzo, está previsto que la delegación de la oposición llegue a Ginebra tal como lo anunció Riyad Nassar Aja, portavoz del alto comité de negociaciones que reúne a los grupos más importantes de la rebelión y oposición sirias. Con información e imágenes de Gabriela Sotomayor, corresponsal en Suiza, Notimex.